LeBron James corrió al televisor después del partido de los Lakers para ver a su hijo Bronny y los USC Trojans hablemos, hablemos de Kating Clark, weón hablemos de Kating Clark, hablemos de Kating Clark, de nuevo hablemos de Kating Clark este tipo, Bronny James tiene un gran apodo tiene un gran apellido pero como genera más, como vende más como es el hijo de hay que hablar de él pero hablemos de Kating Clark Kating motherfucking Clark es una super estrella super estrella y eso es lo otro en vez de hablar de, bueno por más que ella sea mujer y esté jugando en Iowa y esté jugando en college, igual que Bronny pero eso es lo otro ah, y el otro día que Bronny dos partidos seguidos que Bronny anotó cero puntos donde estaban los informes donde estaban las noticias donde estaban las noticias de donde se habló tanto de Bronny James cuando anotó dos partidos seguidos cero puntos y en un partido jugó veinticinco minutos ahí nadie se dijo nada lo mismo las mismas narrativas las mismas narrativas cuando juegan bien se habla en todos lados cuando juega mal no se habla nada demé un segundo demé un segundo ahora vuelvo ahora vuelvo ah, como les dije weón hablemos de Kating Clark weón jaja dice el internet el troco dice cagó Topping jajaja en los Knicks también era banca a eso saludo a Ariel Guzmán ahí no me sorprendería que quizás también cambien a Obi Topping aún también Indiana tiene disponible para cambiar quizás a T.J. McConnell quizás también un Jerez Walker que es el rookie de esta temporada quizás también un Body Hill puede estar disponible ahí Indiana aún lo más probable que no esté cerrado a terminar de hacer algunos cambios pero bueno y eso es el otro Kating Clark déjenme buscar aquí fíjense déjenme buscar aquí donde está donde encuentro una foto weón no encuentro una foto ahora weón approaching women's all-time scoring marks aquí vamos a ver aquí está la noticia fíjense fíjense weón en vez de hablar de unos prospectos hablamos de otros prospectos weón fíjense déjenme buscar aquí eh déjenme poner aquí traducción diablo ahora no abre la página weón ahora sí fíjense este ella es Kating Clark weón Kating Clark durísima weón eh diablo ahora no aparece la traducción weón pero dice fíjense fíjense ahí dejen ver si sale diablo ahora no sale la lista weón o sea no sale la traducción mostrar original traducir aquí está aquí está Kating Clark se acerca a las marcas de anotación de todos los tiempos de las mujeres y los hombres de las mujeres y los hombres pero hablamos de otros jugadores porque tienen un un apodo con un un apellido conocido weón grande Kating Clark weón me voy a volver fanático del equipo que llegue eh Kating Clark a la WNBA Kating Clark eclipsó otro anotador el martes por la noche acercándola a un paso acercándola un paso más a la inmortalidad del baloncesto universitario los Iowa Hawkeyes se encargaron de los negocios en casa contra Wisconsin logrando una victoria 96 a 50 ganaron por 46 puntos Clark anotó 32 puntos superando a Brittany Greiner de Baylor 3.283 puntos en el cuarto lugar de la lista de anotadores de todos los tiempos antes que terminara la primera mitad pero hablamos de otros jugadores pero no y no hablamos de Kating Clark dice con 3.306 puntos en su carrera el estudiante de último año de Iowa está muy cerca de romper el récord de anotación de todos los tiempos al final de la temporada regular Clark se encuentra solo 221 puntos de Kelsey Plum que ganó el campeonato back to back con las Vegas Aces de Washington 3.526 puntos 27 y necesita promediar poco más de 20 puntos por juego en los últimos 11 de la temporada regular de Iowa para llevarse el título de anotación fíjense Clark promedió 31 puntos por juego en los primeros 19 partidos de los Hawkeyes esta temporada pero hablamos de esta jugadora o hablamos de otros jugadores con un apodo bonito con un apodo conocido con un apodo comercial pero bueno para eso estamos nosotros acá no podemos ser tan monigotes si pedimos que hablen de equipos más bajos si pedimos que hablen de otros jugadores como nosotros vamos a seguir hablando de los mismos también ¿no?